¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Agarra, agarra! ¡Vamos, Getolá! ¡Agarra, agarra! ¡Suelto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Getolá! ¡Vamos, Getolá! ¡Vamos, Getolá! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estádena! ¡Vamos! ¡Bó���an! ¡Vamos ahí! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Catoló! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Catoló! ¡Vamos, Catoló! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, Catoló! ¡Está curando, está curando! ¡Vamos, Catoló! 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 Marca Otra otra Manda larga larga Oquilla Vamo Cantolão Alarco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!